saludos amigos bienvenidos al canal de colecciones como están espero que se encuentren todos bien esta es la colección bustos marvel el número 23 miren qué bueno que está pantera negra número 23 de la colección vino con un aumento ahora considerado considerado aumento 8.390 estaba 6.600 más un recargo de 185 pesos ese es el momento que han tenido estas colecciones ahora como la de los bustos de star wars que salen capital bastante bastante importante bueno por eso justamente dejé otra colección por seguir esta y la de los tanques vamos a abrir esta colección está genial genial entonces pantera negra que está la revista black panther esta es una colección de planeta de agostini viene con un cartoncito así que viene protegida la revista como debe ser vamos a la bolsita por este lado la caja acá está la caja que me vino que rota acá está rotita la caja pero bueno después miren qué bueno está pantera negra se ve espectacular vamos a abrirlo de acá que tiene cinta los ojos brillan brillan del personaje estamos con pantera negra que está muy bueno muy bueno entonces esta colección la de los bustos marvel qué bueno qué bueno este color este negro así en terminación mate qué bueno que está que es bueno que está muy bueno miren este la musculatura que tiene se están bien marcada está genial está genial la verdad acá vemos las manos un poco un poco largo acá este los dedos pero está muy bueno está genial hasta me pincha si lo toco así vamos a mostrar lo de este frente acá la verdad que está genial genial esta colección y sobre todo este busto la cara está muy buena y el rostro y los ojos bien blancos también este centrados la verdad que parece que sí que tuvieron una máscara acá puesta la parte acá de la boca casi ahí muy bueno muy bueno me gustó mucho esta figura este pantera negra pantera negra miren ahí sigue mostrando la musculatura acaso un poco más brilloso este negro acá que todo lo demás vamos a conocer desde arriba las orejas ahí no está genial está genial me gusta mucho esta colección por eso por eso está la sigo se han la sigo 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 así entonces el número 23 bueno no sé que me habían comentado en son el amigo enzo que me comentó que le habían dicho que eran 30 30 figuras ojalá que sean más como te le contesté que ojalá sea más porque habrá que estar genial esta colección y esperemos que salgan este todas las más posibles bueno black pante pantera negra este dice 2018 muy bueno muy bueno me encanta me encanta esta esta colección ahí vamos a ver de cerca para que aprecien bien las manos bueno mucho más no hay que para mostrar vamos a ver la revista vamos a dejarlo de este lado el cartoncito también de este lado vamos a la revista pantera negra eh soberano de boacanda el trono de panteanera monarca del reino de boacanda corre peligro eh son tantas las preocupaciones del elegido de dios pantera que puede ser que tichala no sea consciente del mal que lo está acechando este como verán en la voz un poco ando con la voz tomada así que no es mi voz este oficial pero este bueno hago lo que se puede el grito de la pantera esto es la revista está muy buena una parte de acá de un cómic acá con este enamor enamor ahí príncipe enamor bueno el pueblo pantera bueno acá llegamos seguimos con la revista tichala pantera negra el ruido y la furia estos son los aliados estoy tratando de no tose me tengo un poco de agua es el tiempo este los 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 cambios de clima bueno ahí seguimos con la revista estos los enemigos y el comigrama el comigrama que es este la cronología de los comienzos del año 1966 de panteanera tenemos todos estos hasta el año 2016 porque bueno como decía esta colección desde el 2018 salió entonces la última cronología es este la del 2016 bueno bueno Christopher priest el creador desmontando a tichala bueno por suerte no no tosí nada de eso este amigos nos vemos en un próximo video de estas colecciones maravillosas lástima los precios lástima los precios lástima los precios pero bueno es lo que hay en este país saludo para todos este país no 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 ¡Gracias!